En este tipo de competición, evidentemente que cada llave lo más importante es superarla, es pasar. Era el segundo objetivo que nos habíamos planteado en lo que va del semestre. La primera era ingresar a los play-off, se pudo lograr las finales que se vienen a partir del próximo fin de semana y después clasificar. Bueno, después está lo que fue el partido y el desarrollo del mismo, pero lo más importante yo considero que es la clasificación, ¿verdad? Sí, me molestó el gol a los 4 minutos porque la ventaja era importante, pero si empezás el partido y en el primer ataque te hacen un gol y te achican, o sea, obviamente que uno no quiere eso, pero bueno, en el correr del primer tiempo el equipo se fue adaptando a la cancha, al partido, inclusive en ese primer tiempo nosotros tuvimos dos chances de gol, nosotros lo que teníamos que hacer era goles, por eso te digo, cuando los goles de visitante valen doble en la definición es una cosa, cuando son sencillos es otra cosa. Todo es parte de la planificación. Lo que pasa es que hemos estado trabajando mucho en las coordinaciones ofensivas y en las definiciones y cuando él le pega el arco desde ahí, de esa posición muy sesgada, yo realmente a mí no me gusta porque, el fondo tiene que ser la pelota para atrás, y él me dijo, no, yo de acá la voy a meter en el ángulo, yo le dije, usted no la va a meter nunca en el ángulo, y dice, bueno, si la llevo a meter de acá, dice, yo voy a ir y lo voy a sacar a bailar y usted va a tener que bailar, le digo, mira, si la metés en el ángulo de ahí, yo bailo contigo, y la metió y fue, y tuve que cumplir la promesa. Además me gusta la salsa, es mi música preferida, y la verdad no he ido jamás ni a escuchar música, no tengo tiempo, no tengo tiempo, porque acá hay que jugar cada tres días, y viaje, y el equipo, y las preocupaciones, así que no, no, no ha habido tiempo.